¿Tú cruzo o no cruzo? Sí, hola a todos, a la muerte en 8bits Muerte porque estamos cruzando en rojo Estamos con la Majo Con Felipe Porque siempre cuando yo vengo a grabar Dice, ya empezo a grabar Porque empezo a grabar Porque empezo a grabar Así es Les cuento, están verdes Felipe Les cuento que vamos ahora ¿A terreno de qué Majo? De Gerontón De Gerontón y les dije ropa Porque estuvo en una prueba muy Difícil la Majo Solo respiratorio Y era de todo, pero solo respiratorio ¿Pero estudiaste mucho respiratorio? No, porque dije Si tampoco es tanto respiratorio Que sale solo respiratorio La gracia O no gracia para nosotros Que nuestra generación no tuvo respiratorio Así que la Majo sabe mucho respiratorio Y nosotros sabemos mucho de Músculo ¿Por qué no? ¿Eso es lo que entró más nosotros? Ah, las pruebas Las pruebas Las pruebas Fuerzas musculares ¿Tienen neurotape? Parece que van a ver que no lo tiene Van a ver si le van a dar ¿Y por qué lo van a quitar? Ah, ya, ya, vale Quizás quieren agregarlo Porque respiratorio Porque respiratorio Tiene muchas ciencias Nosotros se supone que somos la primera generación Por eso Somos los conejillos de indias Y con la Majo Ya están Están a medias Están a medias Si la Majo, ah, le cuento Si la Majo va a medias Majo ¿Por qué? ¿Qué te echaste? En el primero me echaba yo rabo En el primero se echó casi todos los rabos Se echó un profe Se echó un profe Se echó un profe Se echó un profe también En el primer centro y después en Más Y ahí me atrasé enseguida un año Ahí se te echó un año Pero ahora voy como Bien Tercero y medio Tercero y medio más ¿Y tú? ¿En qué año vas? Estoy cuarto ahora contigo, boñeca ¿Se supone? ¿Se supone? Si es que no nos echamos un rabo En el tercer semestre con Persis Si, si no nos echamos nada este año Vamos terrible bien Para el último semestre El último semestre teórico Les quiero contar que vamos lindos Aunque no nos vemos nada Porque estamos más tapados Nos vemos súper lindos Con así un pitufo ancho Si Si, yo con los pitufos Anoche Modifique mi pitufo Porque me queda grande Y Felipe anda con pitillos Pero me viene el espejo Me sigue quedando grande Me quiere bajar 3 pesos más todavía Y los hay que lo cheque Pero no Igual me queda grande Felipe mira No, no te queda Como a mí me queda Pues a mí me queda más grande Eh, ahí van algunos compañeros Y la profe La profe que pasa a Viola Porque también es muy, muy joven Si, mi profe es más chica que yo Es nuestro verde Es otro verde Es otro verde No, el de nosotros De hecho, adivinen quién es la profe De todas las que están aquí Si, adivinen cuál es la profe ¿Son todos alumnos? Este del juego, adivinen quién es la profe Lo más bizarros que le puedo contar Que la profe es más chica que nosotros tres Si La profe es más joven Yo creo que me traería a ser la más joven De todos los fines Es más joven Parece que de todo el curso De todo el curso Parece que de todo el curso De todo el curso De todo el curso De toda la salud Como que, si Como que ella terminó la U Cuando tenía 16 Es muy seca Si, es muy seca No, ella es muy seca Ella entró a los 17 Yo creo que me entró a los 17 Sí, entró a los 17 Salió el tiro Y es muy seca Muy seca Esperemos ser algún día Como ella Cachovira está esperando Sí, muy seca ¿Qué más le puedo contar? Ah, que ayer tuvo una premonición El profe Percy dijo que la quiropraxia era bruta Algo así, ¿cierto? Que era un área muy bruta Y yo dije Quizás mi área es esa Porque Felipe dijo Que yo era bruta Para hacer todas las Prueba y test Todos decíamos Entonces, quizás Debería seguir el área del profe Percy Felipe Y ser un Si me puso calza Me puso calza Me la sepan todos Que en la Majo se puso calza Y ni con calza le queda bien A ver Majo me echas de tu foto Muy bien Muy bien Camina Si, más o menos No me va a estar foto en la Majo Ya, observen el trasero de Felipe Esa es la mamaca No tiene Felipe, ¿por qué no tienes trasero? Ah ¿Por qué no tienes trasero Felipe? Se me quedó en Los Angeles Donde nací ¿Naciste en Los Angeles? Sí Un saludo para todos los chicos Que me ven de Los Angeles Majo, ¿donde naciste tu? Galvarinos En Galvarinos Ah, sí, sí Hay gente de Galvarinos En Pitru En Pitru No sé La verdad no sé Donde nací Era muy chica No fueron a dejar un convento ¿Por qué me fueron a dejar donde? A un convento A un convento Un canasto de miembro Un canasto de miembro ¿Como Moisés? No Si, la verdad es que soy como Moisés Hace un frío de la reverenda ¿Qué más les podemos contar? Ah Con Felipe Somos Un equipo Que va a morir en cardio No es el disciplinario No es el disciplinario No es el disciplinario Con el viernes Tenemos pruebas de cardio Y es Salto triple Sobre una metodología bastante extraña Que está haciendo así Era bastante difícil llegar aquí ¿Como sabíamos que iba a ser aquí? Teníamos que haber visto el mapa Teníamos que ver el otro mapa Teníamos que ver el otro mapa Yo ayer leí la hora y el mapa Y Y Y ¿Qué te iba a decir? Salto triple Que te pasa en un caso clínico Con tres preguntas O dos preguntas Y tú tienes que responderlas de manera oral Y después que te pasen eso Tú das objetivos como de tratamiento quinésico Vas como a buscar libros y a leer Y hacer un mini informe que tú tienes que defender y presentar tu caso De vuelta Es como ejemplo Prueba diez minutos Después de cuatro horas Vuelves de nuevo a la sala Y te presentan Y presentas tu caso Lo defiendes Es la primera vez que nos aplican como esta metodología No hay como otras generaciones que nosotros podemos tener como base Como es Así que es de dos Así que lo voy a hacer con Felipe La Majo es con un amigo que se llama Cristian No sé si lo invito Parece que sí le he mostrado que es Cristian Y eso ¿Qué más? Ahí estamos Vamos a ir para allá Yo sigo grabando aquí ¿Qué más? Es otro triple Y espero que me vaya bien o algo así ¿Quién viene corriendo? ¡Ay, Julio! Te jorobado el cojo El cojo de Kine Julio, ¿le quieres mandar un saludo a tus fans? No tengo fans Sí, ¿desde ahora vas a tener fans, Julio? Sí, hola Vengo a flotar Ya, ya, sin mí no quiero jugar ¿No quieres figurar? Ya, Julio Es una vergüenza Ayer te dijiste habernos hablado ¿Cómo se van hablando en chino? Sí, sí, los quería grabar hablando en chino Pero no voy Oye, ¿qué pasa? Ya, es igual que no ser famosos A ver, ¿los puedo presentar yo? Sí, preséntalos tú, Julio Les presento a parte de los grupos de los pollos Él es la polla Y él es el pollo El polluelo El polluelo El polluelo ¿Y tú qué eres? Yo soy el polluelo Y él es el polluelo El polluelo El polluelo Oye, ¿por qué polluelo revuelto tiene algún mensaje subliminal? Sí Que son muy revoltosos Ah, ok, ya Eh, saludos a sus fans Salúdenlos Puta, un saludo, ¿cachai? A... Puta... Sabre Un saludo a mi mamá Un saludo a mi mamá Que está en Colina 2 Ese chiste ya lo habías hecho Sí Sí A ver Jajaja Páralo, páralo porque hay un ruen El no mereces ser famoso Pa que lo dices Pa que lo dices Pa que lo dices fílete, fílete, fílete Eh... Qué más les puedo contar Eh... Después de estos Chau Chau Después de estos vamos... La idea es estudiar Mañana tengo terreno también Voy a Cherkenco Así que me falta... Oh, dios Ese viaje va a ser brígito Porque Tengo que estar a las ocho la mañana y saben que yo estoy en mi casa y se demora caleta así que yo voy entrando porque creo que entró la profa no, entró yo, ok y eso, espero que le está yendo muy bien, yo no he podido grabar ni hacer nada porque como saben es último semestre y último semestre es brígido, es penúltimo semestre así que espero que me vaya bien este año para que al otro año esté diciendo que vaya en práctica el terreno y grabe menos ¿Te suscribiste? si no lo has hecho, hazle click aquí también estoy en Facebook, Iori8bit vamos dale, ponle me gusta y sígueme en Twitter, guión bajo Iori-chan te daré tweets bonis y visita mi canal donde hay videojuego flash también los videoblogs y mucho más en iori.cl